Otra persona y están discutiendo. Santi, ¿qué pasa? Les digo que no me quiero cruzar en este momento con Cintia Fernández, que la estamos viendo ahí en vivo discutiendo con la organización. ¿Qué pasó? Porque está muy enojada, ella estaba llegando al lugar, la hicieron ir por un lugar que no era el que ella tenía que ingresar. En esa vuelta una persona la chocó, entonces imagínense... Cintia, perdón, estamos en vivo. ¿Te quieres saludar, Ángel? Le estábamos contando un poco la situación que te chocaron. Nos agarramos en un buen momento. Así que ojo que... Hola, amor, ¿cómo estás? Hola, Cintia, ¿cómo estás? Hola, amor, ¿cómo estás? Re caliente. ¿Qué te pasó? Nada, pues está todo mal organizado. Es un desastre. Vengo a un estacionamiento y me dice, pasa por acá, me dice un flaco. Paso con la camioneta y me para la cara y me dice, no podés pasar por acá, te voy a elevar una multa. No. Le digo, pero decíle a este flaco que me dice que pase por acá. Le digo, ¿sabés una cosa? Estoy con mis hijas, le digo, anotá la multa que quieras. Le digo, y mi Argentina me dice, no es válido el registro de mi Argentina. Eso pasa siempre. Disculpame, cuando haya menos choreos, hago con mi licencia, le dije. Cuando haya menos choreos, hago con la licencia. El tipo me dijo, no, no, está bien, tenés razón. Entendió que los chicos de la organización me hicieron pasar por un lugar que no debían. Doy la vuelta otra vez, 40 minutos. Estoy con las criaturas. Y un boludo con el celular, yo parada, chicos. Ah, el loto te echó bobo. Pará, no sé qué carajo hacen con el celular. Me la dio. Y esto que le estoy pidiendo. O sea, me hicieron dar vuelta dos veces. Me dicen, no, anda a este estacionamiento. No, anda al otro. No, acá está registrada. Acá no. Te están invitando, loco. Y el boludo del celular, ¿qué te dijo? Me piden la patente. No, no te vi. Pensé que estabas por arrancar. No te pide una foto. No, no, pero yo no lo puedo. Te juro que no lo puedo entender. Aparte, yo paradita. Me da brunca porque me rompí el auto. Bueno, estos eventos siempre son un bolonqui. Y estoy parada. Siempre son un bolonqui. No, pero pará. No, no, nunca viene algo tan mal organizado. De verdad te lo estoy diciendo. Te juro, por Dios, que no lo puedo creer. Encima, los chabones de la entrada que te traten. No, acá no te vas a anotar. Andá, fíjate allá. Allá implica una vuelta de 40 minutos más. Sí, cinco horas. No llegas a ver. Es un error tuyo. Y bueno, andate. Mirá, tú con la criatura. Pero las nenas quieren ir. A ver. Oh, y esas tres piojas, qué grandes que están. Y que no te pidan pochoclo porque cuesta nueve lucas la lata. Pero pará, ¿Cintia qué? Se reprodujeron porque hay más ahí. ¿Cuántas son? Tiró la torta. Hay un montón, sí. ¿Qué llevó? Sí, el tío Ángel. El tío Ángel. Hola. Hola. Hola, buenas. Ahí arranca. ¿Cuándo volverán a la AM? Tranqui, no paran, ¿eh? Cuando estábamos en el 13 se rompieron todo el canal. Pará, el otro día me tiró un AM. ¿Te acordás? Que me tiraste un AM. A ver que me hagan las tres. Porque me dijeron que tenían chisme del colegio y me hacen AM. Los chicos lo usan todo el tiempo. El AM está recontra instalado. Porque vamos presos. No digan los chismes. ¿Por qué no se hace chisme? No digan los chismes. Y vos, Cintia, que te enteraste hoy que te quedabas sin trabajo. Hermoso. Y encima me entero hoy al mismo tiempo que nos quedamos sin trabajo. ¿Qué día? ¿Cómo fue eso? Porque yo conté, ya vengo contando toda la novela. Hermoso. Que levantan a Doman, que va Carmencita en su lugar. Con Steffi Berardi de panelista. Con Luli Fernández. Que se fue de socios porque no quería ser más panelista. Bueno. Ahora está con Carmen porque va a ser panelista. Yo muero. Y están buscando a otros integrantes. Ay, qué gracioso. Cintia, ¿no? Y ustedes entraron un poco por la tele, tipo Eva Vargiela. ¿Alguien puede escuchar? Y yo creo que fue al mismo tiempo que estábamos al aire. No lo puedo corroborar, pero estoy casi segura. Nada. Pará que estoy con unos quilombos del laburo. Sí, mami está con... Me quedé sin trabajo. Nada, ¿me das trabajo? Así que no pidan pochoclo, nada. No hay nada. Hoy no comen. Tengo el trabajo de ustedes tres. No, la verdad es que, yo digo, ¿por qué son tan...? ¿Por qué es así la jungla de la televisión? Digo, ¿por qué...? Te cuesta mucho decir, mira, chicos, se va a terminar. No digan nada. Sí, pero yo no me lo dirijo. Yo todavía tengo contrato hasta diciembre. A mí económica... Nos vamos. Se termina. Mirá, así. Hasta ayer... Me extraña de Fabi. ...le pregunté a la producción. Te juro. Le pregunté a la producción y no sabemos nada. Y Fabi me dijo, te juro que no sé nada. Te juro, por Dios. Ayer pregunté. Ayer pregunté. Y le digo, bueno, escúchame. Entonces, aumentame el sueldo porque, bueno, las cosas están bastante desactualizadas o vengo un día menos, ¿viste? Digo, hago tres veces por semana, pero confirmámelo y confirmame si seguimos. Porque mi calentura es esta. Yo tenía una propuesta, vos lo sabés, para hacer DDM. ¿Y yo qué te dije? Que lo haga y siempre tenés razón. ¿Y qué te dije que te iba a pasar en ese programa? Que te iban a cagar. Y acá estamos. ¿Qué me iban a cagar? Venite, Cintia, venite a DDM. Con cariño, con cariño, lo digo para la gente de Cuarzo. Tiene que ir a DDM. Ya que estamos en confianza. ¿No podemos renovar el esfuerzo de DDM? Me dijeron, tenés un contrato. Ah, qué lástima. Sí. Tenés un contrato, no podés salir de acá. Ay, sí, que podés salir. La hubiera sacado algún abogado. La reapretaron, le dijeron no, no. Pero no podés salir, pero yo la saca. Iba a tener que pagar y bueno, ahí ya. Ah, bueno, bueno, claro. Que paguen todo el contrato. Claro.